Ya has perdido el rumbo, escúchame, llegar a la meta no es vencer Lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender Ya perdido un beso en un adiós, hoy llegué a un destino que te niego La oportunidad de ser feliz, dentro de nosotros estamos aquí En esta pasada los puertos cuentan su vida y se ríen de quien Estando vivo desea estar muerto, en el más allá nunca van de beber Alza tu cerveza, brinda por la libertad, revivente de fiesta y a la muerte emborrachará Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espera, pues el infierno es este mar Y si la noche es tan oscura que en tus propias manos consigues ver Ten seguro que amanecerá y mientras tanto te pido arribar Alza tu cerveza, brinda por la libertad, revivente de fiesta y a la muerte emborrachará Alza tu cerveza, brinda por la libertad, revivente de fiesta y a la muerte emborrachará Alza tu cerveza, brinda por la libertad, revivente de fiesta y a la muerte emborrachará Alza tu cerveza, brinda por la libertad y que el cielo te espera, pues el infierno es este mar ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel Por ser tu manera injusticia y querer Si te rindes, hermano, por ti nunca pensarás Cuando vayan a pedirte más tiernos a fin de mes Y la Santa Inquisición te invite a confesar Por eso digo tu alta labor de que nunca pedís mi opinión Si es verdad que si es que un Dios que trabaje de sol a sol Pon en día hasta el buño y ven A la fiesta mañana en la vera y en la vera De la misma condición es el pueblo y un señor Ellos tienen el cielo y nosotros nuestro sudor Si no hay pan para los tuyos y ves muy gordo al abad Si su virgen viste de oro, esto da ¿Cómo van a ser el fiel al ángel, guerrero o al canario? Si no hay calcés, no tumba para el canto libertario Pon en día hasta el buño y en la vera y en la vera y en la vera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!